Oye, escucha, que comienzan a sonar los temas del chino en el griego ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Pero qué pedazo de corte, cuerpo querido, querido, querida, querida Todos los solteros con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Para mis amigos de Nueva Italia que vinieron esta noche Los Chipoteros de Dios, representen el cabezón Dio Cuarto, Panel Mati, Primero de Mario, la Cortana de Patricio, Parque Casino La Banda de los Tijeras, la Calavana Chipotera La Chipo de Alta Córdoba, Sarmantino, Observatorio Lucas, Los Alta Traición, presente ¿Dónde está el silbido de los borrachos esta noche? Y el grito de las mami, de las mami solteras Y gotas de lluvia, y caen del cielo Caen y mojan todo, todo en mi cuerpo Abro mis ojos, solo hay silencio Será real, será solo un sueño Luce nostalgia en la avenida Corren los autos, corre y corre la vida Cierro mis ojos, va a ser lo mismo Caigo al espacio, vuelo al abismo Encendere la luz Para ver si estás a mi costado Encendere la luz Para ver si estás o te has marchado De mi lado O tan solo lo he soñado Encendere la luz Para ver si estás a mi costado Encendere la luz Para ver si estás o te has marchado De mi lado O tan solo lo he soñado Y gotas de lluvia Y caen del cielo Caen y mojan todo, todo en mi cuerpo Sonrisita Abro mis ojos, solo hay silencio Será real, será solo un sueño Luce nostalgia en la avenida Corren los autos, corre y corre la vida Cierro mis ojos, va a ser lo mismo Caigo al espacio, tanto tiempo hermano querido Encendere la luz Para ver si estás a mi costado Encendere la luz Para ver si estás o te has marchado De mi lado O tan solo lo he soñado Encendere la luz Para ver si estás a mi costado Encendere la luz Para ver si estás o te has marchado De mi lado O tan solo lo he soñado Levante, 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 levante Las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba A ver como dice esto ¿Qué? ¿Qué? Te vas a enamorar Y vas a ser de mí Te voy a regalar un par de rosas Bailame Ritmo punta Llegaste a mí, tan bella y elegante Con tu disfraz y arrogante Pero tu vida perfecta Pero tu vida perfecta Yo he cerrado la puerta A lo más importante Será porque No soy un tipo rico Y solo escribo canciones Que prefieras marcharte Y volar otra parte Rompiendo corazones Pero tú Te enamoraste de mí El día que tú descubriste Que te mandaba rosas Y así yo Cambié tu vida Tan bien Yo y en tu corazón Huelan mariposas Te vas a enamorar Y vas a ser de mí Te voy a regalar un par de rosas Para que sueñes contigo Robarte el suspiro Que guardas en tu boca La gente cojita Te vas a enamorar Y vas a ser de mí Y juntos viviremos tantas cosas Porque en un solo segundo Cambiaste mi mundo La vida de tu mano es más hermosa La cortada Te vas a enamorar Y vas a ser de mí Te voy a regalar un par de rosas Para que sueñes contigo Robarte el suspiro Que guardas en tu boca La gente cojita La gente cojita Te vas a ser de mí Y juntos viviremos tantas cosas Porque en un solo segundo Cambiaste mi mundo La vida de tu mano es más hermosa La cortada De patricio Te vas a enamorar De mí Todos los solteros Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Seguimos presentando Dale, cantá Cantá